Una de las nuevas propuestas en el género del horror dentro del cine mexicano es la película Mírame, que recientemente tuvo su estreno en la Ciudad de México. Esta película es un thriller sobrenatural desarrollada en Xochimilco, con una historia protagonizada por Lalo, interpretado por el actor Axel Alpuche. Pavel Cantú, director de esta, su ópera prima, dijo que desea que esta película pueda ser traída a Guadalajara como a otras ciudades, para mostrar los nuevos giros y propuestas narrativas que existen en el país, en este caso, en el cine de horror fantástico. Yo creo que hay un movimiento que ya tiene varias décadas, pero como hay un interés por este género, cada vez hay creativos nuevos, jóvenes, o nosotros no tan jóvenes, que estamos tratando de darle otro giro, otra intención a este género. Para mí no es un género de segunda mano, nunca se me ha hecho así. Yo creo que el horror es tan fuerte y tan primario e interno como la comedia, el drama. Mírame se centra en Lalo, quien se encuentra atormentado por el fallecimiento de su padre, y se ve obligado a mudarse con su abuela. Es al ponerse el reloj de su padre que comienza a ser perseguido por el fantasma de una chica, que posiblemente tiene una conexión con la desaparición de una compañera de su escuela. Por esa razón, Lalo y su amiga Rana se ponen a investigar al respecto. Canto explicó que la narrativa de esta película se destaca por lo inesperado, una historia impredecible, elementos que incentivan la atención y el miedo ante cada suceso. Es una película que te hace pensar, es una película que te lleva de la mano y cuando crees que la película va por acá, te hace un giro, una vuelta de tuerca, como diría Henry James, de lo cual yo un poquito me inspiré mucho para esta película, que es lo que tú supones o lo que tú sospechas, a veces no es exactamente lo que tú quieres, y te va sacando nuevos ángulos. El elenco de este filme de fenómenos paranormales está conformado por una combinación de actrices y actores, nuevos y experimentados, que para Pavel Cantú dio como resultado una película fresca y que conecta fácilmente con los sentimientos. Yo tuve el rato de trabajar con chavos, con jóvenes que estaban muy frescos, eran rostros nuevos dentro del cine y obviamente yo buscaba en eso de ellos, chavos que no estuvieran todavía demasiado entrenados en la actuación, que tuvieran esa frescura que a veces es necesaria para el papel, para sacar estos sentimientos, esta fragilidad. Y por otro lado, quería, necesitaba la experiencia de personajes más maduros, como el personaje de la abuela que interpretó Leticia Guijara. Para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero. ¡Gracias!